Hola chicos, muy buenas, qué tal, un nuevo vídeo, y bueno chavales, hoy vamos a hacer el set up, el set up especial de 65 suscriptores, y bueno vamos, el set up para los que no lo sepan es creando la habitación, vale chicos, y bueno, que estamos diciendo, vamos allá. Vale chavales, aquí tenemos la habitación, ojo, aquí tenemos la habitación, vale chavales, y bueno, vamos a empezar por aquí, y esto es lo primero que tenemos, aquí tenemos la puerta para entrar, mira voy a entrar, esperad chicos, voy a entrar aquí, tenemos la puerta, vamos a entrar a la habitación, ojo, vamos a entrar, y nos encontramos a un payaso ahí dentro, vale, ha venido a robar mi casa. Y chicos, tenemos aquí nada más entrar, el perchero con toda la ropa, vale, el perchero, con toda la ropa, y después tenemos aquí la caja esta, que es donde, ábrela tú, dentro de la cámara, la caja esta es donde guardamos todos los lápices, tenemos como, a ver, quita, quita todo eso. Tenemos como 20.000 millones de lápices, mirad chicos, ahí, vale, metro, 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 tenemos como 20.000 millones de lápices, no, tenemos como 20.000 millones de lápices ahí, y bueno chicos, vamos a seguir. Aquí tenemos las dos mochilas, que dentro de nada ya empezamos nosotros el colegio, yo empiezo el sexto y el quinto, aquí tenemos las dos mochilas. Bueno, seguimos de la caja, tenemos aquí unas tijeras, tenemos unos botes, aquí los libros de cada uno, aquí los libros de cada uno, y bueno, aquí está mi equipo de fútbol del año pasado, que os lo voy a decir a los jugadores, vale chicos, el primero que está aquí, en esta parte, este jugador aquí, que está aquí, este, chicos, se llama Pablo, el que está al lado, Javi, el que está al lado, Marcial, los que están atrás, los más altos son los entrenadores, estoy diciendo de la fila de atrás, eh, los dos entrenadores se llaman Miguel y Javi también. Luego, el que está aquí, este, se llama Pablo, el que está al lado, Javi, el que está al lado, Marcial, el otro que está más al lado, Morales, el que está más al lado, Sergio, el que está más al lado, Antonio, y el último, José María. Luego, empezando por abajo, después del portero que habéis de negro, se llama David Rosas, luego David Usman, Guillermo, ahí estoy yo chicos, miradme aquí, ahí estoy yo, el año. Con la coleta, con la coleta, con la coleta, ahí todo, todo, todo guapo, no se verá la coleta bien, vale, voy a intentar enfocarlo todo lo posible, ahí estoy yo, vale chicos, ese fue el máximo goleador de nuestro equipo, yo fui el segundo creo, se llama Mauricio, y es el último jugador del equipo, y se llama Jimeno. Y bueno chicos, aquí veis los dos libros y vamos a seguir, aquí tenemos una foto de mi hermano la temporada pasada, y este es su entrenador, se llama, voy a quitar esto y lo vais a ver, se llama, aquí está Ismael Moreno López, aquí tenemos el mando del aire acondicionado, que por cierto, lo voy a poner, el aire está allí, mirad chicos, se acaba de enchufar el aire, lo acabo de poner, hola, lo acabo de poner, y bueno chicos, yendo por aquí ya nos encontramos cables, y os podéis imaginar lo que viene, ahí está chavales, la Play 4 Pro, cuidado chicos, es la Pro, aquí tenemos el móvil, este no lo estamos grabando, este es otro, y estamos grabando con iPhone y este es Samsung, vale chavales, aquí tenemos un mando de la Play, aquí tenemos un mando, y aquí tenemos detrás de este disco, otro, vale chavales, aquí tenemos los dos mandos de la Play, este no, la basura del Barça, porque él es del Barça, yo la tengo en contra, pero bueno, en el del Barça, ahí está el mando de la tele, y ahí los cascos, vale chicos, aquí están todos los juegos, que os lo voy a enseñar ahora, nos voy a coger, aquí tenemos el W2K16, tenemos más juegos metidos en la Play, vale chicos, no os creéis que solo tenemos esto, tenemos el PES 2016, tenemos el FIFA 16, estamos en el FIFA 17, el FIFA 18, ya lo hemos reservado, cuidado, y el FIFA 12 para la Play 3, que no sé qué hace aquí, pero bueno, ya que está ahí, vamos a dejarlo, voy a dejarlo jugando chicos, un momentín, ahí los dejamos, otra vez los jugamos, y bueno, vamos a seguir, después lo que viene ahora son las camas, voy a poner aquí, las camas, esta arriba es la mía, bueno, os podéis imaginar, porque es del Madrid, esta es la mía, vale chavales, miradla, y ahora sácala, esto se saca, vale chicos, aquí, le está sacando el brother, ahí se saca, y esta es la suya, que es del Barcelona, mirad, ahí, di hola, esta es la suya, que es del Barcelona, chavales, ahí está todo el tunepe, vale chicos, ahora viene otra parte de la habitación, bastante chula, ahí están las dos camas, ya las habéis visto, y ahora viene eso, los equipos que tenemos ahí, vale chavales, ahí tenemos varios equipos, para nosotros los mejores equipos de la liga, y son el Sevilla, el Barcelona, el Real Madrid, el Atlético de Madrid, el Valencia, esos equipos chicos, los hemos dibujado nosotros, los hemos dibujado nosotros, y todo bien, hola mucho nosotros, y luego recortamos nosotros, bueno, aquí el siguiente, como ya habéis visto antes, tenemos el aire acondicionado, y aquí las ventanas, vale chicos, y bueno, un poco más que enseñar, bueno, si queréis, os voy a enseñar algo más, yo creo que por aquí basta, bueno, vamos a enseñar un poco más, vale chicos, que hagáis un poco más la atención, vale, vale chavales, aquí tenemos los cajones, donde tenemos ahí, todos los bambos, ahí tenemos mil millones de billones de mandos, dime, ahora es verdad, vale, ahora os lo enseño, se me ha olvidado una cosa, vale chicos, ahora os lo enseño, también aquí, vamos a abrirlo, tenemos esto, que aquí está, esa es la caja de la Play, y eso es un trabajo mío del Bernabéu, vale chavales, en este cajón, hay cuatro cajones, vale, como veis aquí, hay cuatro, dos y dos, en este cajón, que lo he dejado a medio, tenemos, más bambos, cuidado chicos, aquí, bambos míos, de fútbol sala, de tacos, más bambos, aquí hay de fútbol, bueno, y este ya es mi armario, también tengo más bambos todavía, tenemos las chanclas, bambos, y etcétera, aquí tenemos los dos armarios, ese es de él, y este es mío, y pues bueno chicos, aquí tenemos, claro que sí, que iba a faltar, si no, te lo doy, el calendario del Real Madrid, chicos, este es de 2016, pero bueno, nos vamos a comprar el de 2018 ya, y ya va de 2017, este es el del Real Madrid, y bueno, vamos a enseñar los jugadores, ven pasando los jugadores, porque cada mes tiene un jugador, vale chavales, cada mes tiene un jugador, y bueno, ven jugadores, aclaro, ahí ven el calendario, calendario del Real Madrid, todos los jugadores salen ahí, algunos, y ahora ve pasando así para arriba, chicos, primer jugador, todo el mundo se lo imagina, a ver chavales, a ver si imagináis quién es el primer jugador, a ver si, a ver qué, mira, parad el vídeo y poned en los comentarios que han creído que va a ser el primer jugador, y lo vais a ver, ponedlo en el vídeo, chicos, va, y bueno chicos, espero que lo hayáis puesto, porque claro que sí, aquí vamos a tener, si no, esta foto es muy mala, eh, un Barcelona, ahí con Cristiano, teniéndolo, aquí vamos a tener, si no chicos, que a Cristiano Ronaldo, vale chavales, al bicho, el primero de todos, a mi bicho, a mi jugador favorito, junto a Isco de Asensio, pero está Cristiano, siguiente jugador chavales, a ver, yo creo que también os lo vais a poder imaginar, porque creo que es ese, ¿no? Creo que es el que, creo que no os lo podéis imaginar, chicos, si, 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 si quiero, si, 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 os lo podéis imaginar, chavales, quién va a ser, ponedlo en el comentario también, lo vamos a leer, y como os lo habéis podido imaginar, el segundo jugador es Gareth Bale, la bala del Real Madrid, y bueno, vamos a seguir, son doce jugadores, porque son doce meses, como, como creo que todo el mundo lo habrá, que son doce meses, ¿no chavales? Bueno, vamos a seguir, el siguiente jugador es, un jugador brasileño, el Capi, como está aquí, ahí está, de Capi, y es Marcelo Chual, Marcelo Vieira, Marcelo Vieira, ya veréis que en Instagram se llama así, Marcelo, bueno chavales, vamos a seguir, lateral izquierdo del Real Madrid, de momento no se ha salido, de momento no se ha salido, el van de izquierda, el van de derecha y el lateral izquierdo, Cristiano, Bale y Martín, ¿vale chavales? Vamos a seguir con el siguiente jugador, el jugador que las coloca como nadie, Luka Modric, ¿vale chavales? Este es, este es el medio centro, el medio centro, este es el medio centro, Luka Modric, ¿vale chavales? Y vamos al siguiente jugador, ¿vale? Él lo va a estar ahí moviendo, chicos, una cosa que se me olvidaba decir, mirad lo que tenemos aquí, el PES 2018, la demo, vamos a generar un directo dentro de media hora, diez minutos, un directo de PES, ¿vale chavales? Espero que estéis todos aquí, os espero. Vale. El jugador, el alemán, el campeón del mundo hasta ahora, del mundial, Toni Kroos, ¿vale chavales? Toni Kroos con el número 8, y bueno, bastante bien. ¡Pum! Chicos, habéis visto a Daniel Kroos, ya hemos visto dos mediacentros, dos bandas y un lateral izquierdo igual, ¿vale? Ahora, ¿quién tocará? Pues ya lo estoy viendo, ahora tengo un jugador que ya no está en el Madrid, ¿vale? Ahora está en un equipo de Alemania, que alguien si lo sabe, que lo ponga en un teléfono, que inquieta que es. Y es, sí, 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 y es James Rodríguez, ¿vale chavales? Ahora es Hammers ha ido al Bayern, de Múnich, ya no está en el Madrid, pero bueno. Tenemos ahí otro mediocentro, ¿vale chavales? Vais pasándonos. Tenemos ahí otro mediocentro, ¿vale? Bueno, chicos, a lo mejor no, a lo noche grabamos un vlog, vamos a la feria de Murcia. ¿Vale chavales? Vamos a la feria de Murcia, a ver si nos montamos en algo bastante chulo. Bueno, vamos a seguir con este vídeo. Vale, aquí tenemos a Karim Benzema, al delantero del Real Madrid. Sí, ya quedan menos jugadores, ¿eh chicos? Tenemos a Benzema, vale, ve pasándolo, ve pasándolo más rápido. Aquí tenemos a Benzema. Ahí está, claro que sí. Claro que sí, venga, claro, venga. La gorra, la gorra. ¿Ah, sí? Pues chavales, mira esto. Si él se pone la gorra. Yo me pongo el salón. Chavales, chavales, chavales. En tu teoría, mira que más le queda, chavales. Sí, se te trae bien a ti. Mira que más le queda. Sí, hola. Me queda súper bien, chicos. Vale, chicos, vamos a seguir. Ya estamos, vamos a terminar el vídeo así. Sí, porque el vídeo se lo merece. Uf, que yo me queda, por favor, qué guapo me siento. El defensa más rápido del Real Madrid. Y hay alguien que se imaginará y es Rafael, Rafaelo Varán. Alguien se pensaría que era Ramos, pero no, es Varán, ¿vale? Vale, ve pasando. Ve haciéndolo rápido, ¿vale? Es Varán, ¿vale, chavales? El lateral queda. Vamos a seguir el área. Derecho del Real Madrid ya quedan menos posiciones. Y es Dani Carvajal. El que mejor las pone los centros del Real Madrid. Dani Carvajal tenemos ahí, chicos. Bastante bien. Y vamos con el siguiente jugador. Venándole rápido, ¿vale? ¡Ostras! Chicos, ahora tenemos aquí a la magia. La magia del Real Madrid. El jugador que rompe el Real Madrid. Pone el contrario si hay que eres ya. Pone en los comentarios ya. Y veis que no. Se ha tatuado, se ha tatuado el brazo poniéndose magia. Se ha tatuado el brazo. Chicos, muchos sabéis quién es y lo vamos a presentar ya. Es Isco Alarcón. Isquito. Y bueno, vamos a seguir. Ahí está otro medio centro para mí. El mejor medio centro del Real Madrid. Esa agilidad me corrompe por dentro. En placa. Y luego vamos a poner ahí a otro jugador que se ha ido a la liga portuguesa. Pepe se ha ido al Besiktas de la liga portuguesa. Y es Pepe, ¿vale? Sigue. Veo más patas. Vamos ahí, chicos. Este también está de capitán. Cuidado que tenemos al primer capitán del Real Madrid. Que es Sergio Ramos. ¿Vale, chicos? Ya van quedando menos jugadores. Creo que no han sido todavía ningún portero. ¿Ya? Sí. Pues ya está. Pues ya está. Pues lo de nuevo, chicos. Y vamos a despedirnos con esto. Vamos a seguir el calendario del Real Madrid. Con estos jugadores. Cristiano. No, no. Pues lo comentaba. Pues lo comentaba. Pues lo comentaba. Cristiano. Isco, Bale, Ramos y James. ¿Vale, chicos? Pues ya está. Chicos, dicho esto. Espero que os haya gustado el vídeo. Dejad un like para más. Y nos vemos. Adiós.